Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo puede hacerlo en nuestro canal de YouTube Revista MSP. Saludos y gracias por acompañarnos en otro podcast de la revista de Medicina y Salud Pública orientando a la comunidad sobre distintos temas de salud y hoy vamos a tener un programa muy especial y específico dirigido a la conversación efectiva médico-paciente en los casos de artritis reumatoide y tengo el honor de estar acompañada para este foro con la doctora Paloma Alejandro, reumatóloga y también con Sabrina Rosado, paciente de artritis reumatoide. ¿Cómo están ambas? ¿Todo bien y tú? Saludos, todo bien. Pues primero vamos a definir para las personas que no conozcan esta condición, doctora, ¿cuál es la definición clínica de artritis reumatoide? Sí, y gracias por aclarar la definición clínica. Es una condición crónica donde es autoinmune que significa que el sistema inmune batalla, te ataca tus articulaciones causando mucha inflamación y destrucción. Es una condición que tiende a afectar mucho más las mujeres que los hombres, que tiende a afectar a mujeres jóvenes entre los 20 y 40 años, pero también en gente después de los 50. Y es una condición que requiere un cuidado rutinario, porque al ser una condición crónica no hay una cura. Simplemente tenemos tratamientos muy efectivos para llevar la condición a remisión, pero no es una condición que se pueda todavía curar, espero que en un futuro, pero todavía no. Y doctora, ¿qué puede precipitar la aparición de esta condición? Porque según lo que usted acaba de explicar, puede surgir en esa etapa de la vida así repentinamente, ¿no? Sí, es algo que todavía no entendemos bien, pero la mayoría de los estudios han arrojado que hay un componente genético en los pacientes, ¿verdad? Unas mutaciones que ya están en ese paciente que te predisponen a la condición. Y entonces está el componente del ambiente, que esas dos cosas mezcladas causan ese trigger, esa activación de la condición. Componentes ambientales, yo hablo sobre estresores de algún virus, alguna bacteria que te haya dado, estrés, cambios hormonales en la mujer, específicamente el estrógeno, infecciones de la boca, porque hay una conexión entre la gingivitis y la artritis reumatoide, fumar cigarrillo, o sea que hay un sinnúmero de factores en el ambiente que hacen que esa mutación genética se active. Y es posible que incluso surjan casos después de una persona haber contraído el COVID, por ejemplo, que es un virus. Sí, sí, y eso es algo que todavía se está investigando, pero cada día salen artículos nuevos y yo he visto pacientes que el COVID activa esa actividad autoinmune en el cuerpo y condiciones que a lo mejor están dormidas en estos pacientes se activan y pasa a ser ya una condición post-COVID crónica causada por el mismo virus, pero es artritis reumatoidea. Para lo tanto, es más importante y pertinente entonces, ¿verdad?, esta conversación. Así que queremos saber y conocer el caso de Sabrina Rosado y cómo se enfrentó a esta condición y en qué momento de su vida pues supo que tenía artritis reumatoidea. Si te está gustando este podcast, puedes escucharlo completo en www.revistamsp.com o en Spotify dándole clic al enlace de arriba.